Hola, hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy la Chío, por si no me conocen, obvio no me conocen porque llevo muy poquitos videos en YouTube Y aquí congeló la imagen para decirles que se suscriban a mi canal, porque se me olvidó decírselo, suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, gracias Buenos días, pero hoy son las 8 y media de la mañana, ya hace ratito que me levanté, ya acomodé un poquito el cuarto Y ahorita me estoy maquillando un poquito para no andar tan fodonguis el día de hoy, pues no ando tan fodonguis Bueno sí, traigo mis chanclas de hule, sí ando fodonguis, miren estos pelos Pero ahorita se va a arreglar todo eso, déjenme, me maquillo, me doy una maquilladita así ya, las cejas ya están listas, me faltan los ojos, los chapetes, la boca Y ahorita nos vemos Ok, pues ya me maquillé un poquito, un poquito, un poquito Entonces hoy vamos a agarrarnos estas greñas Greñas ¡Qué feas greñas! Vamos a agarrarnos estas greñas Y ahorita los veo, porque yo creo que como diario me voy a hacer un chongo Un chongo muy X Pero vamos a hacernos un chonguito por mientras Pues listo, ya quedé, ya quedó Mi chongo fodongo Mi maquillaje no tan fodongo Y pues tengo que ir abajo a hacer el desayuno Y después tengo que poner carne en el jogón, señores En el jogón En el jogón Porque quiero hacer un mole para la comida Así que vamos a la cocina Vamos a la cocina Vamos a la cocina La cocina Vamos a la cocina Verde Creo que no hay nadie en la cocina Y no se los voy a mostrar porque De hecho mis suegros yo creo que No quieren que les muestre la cocina Menos ahorita porque no la hemos recogido Se me olvidó Voy a ir a la tienda porque no hay jamón Así que voy a la piedlita Si se escuchan ese ruido es porque allá viene un tractor ¿Eh? Ahorita lo van a ver atrás de mí Allá atrás de mí Allá viene un tractor ¿Ya lo vieron? Oh bueno Los dejo porque ya estoy llegando a la tiendita Fui a comprar Pan blanco Iba a comprar integral Pero no había Así que vamos a Voy A desayunar un sándwich De pan blanco Y no se a ver que más me encuentro Y está haciendo mucho sol No está tan caloso porque Es de mañana pero Si hace mucho Ahorita Pues ya llevo aquí lo que compré Plátanos Crema Y jamón Porque tampoco había Pero Me cansé de recorrer este pedacito ¿Ustedes creen? Mi condición física está Por el suelo Ahorita los veo Y como pueden notar Pues Ay perdón Hoy Ya es otro día Traigo otra ropa Aunque traigo el mismo chongo fodongo Traigo otra ropa ¿Ok? Ya traigo otra ropa Como Para trabajar Porque ahorita voy a ir a hacer la limpieza de una casa La de mi cuñada Ellos no están aquí Están en Estados Unidos Y voy a ir a limpiárselas tantito Porque Sacaron unos muebles Pues sí Llevaron unos muebles A unos departamentos Que ellos apenas Hicieron Iban a comprarse otros nuevos Para su casa Y dije no Voy a aprovechar ahorita Y Ahorita que no hay muebles Está más fácil limpiar Ventanas y todo eso Que cuando están los muebles Porque es más trabajo Obviamente Así que Ahorita les grabo poquito Ahorita son las Doce y media Yo creo que voy a tardar muy poquito Y me voy a regresar Porque tengo que hacer de comer O si no Tal vez vaya al pueblo A comprar algo No lo sé Vamos a ver qué pasa Ahorita Y yo me los llevo A donde yo vaya Porque Es un vlog Señores Ya estoy subiendo video a YouTube O sea Quiero No No quiero hacerme famosa Solo Es que quiero mostrarles mi vida Que ustedes digan Mira Eso yo nunca lo había visto Aunque sí lo hubieras visto Bueno Ahorita Ahorita les grabo A ver qué hago Yo creo que Lo más probable Es que vaya a la casa De mi cuñada A limpiar tantito Y Dejen voy para allá Ya vamos llegando a la casa De mi cuñada Aquí sí está muy Muy bonito Muy muy bonito Está largo para adentro Y mi condición Fíjate que está Muy mala Así que Ya me agité Miren qué bonito La sombrita La sombrita Porque ¿Cuál llave es? No sé No he encontrado la llave Pero Tengo que un poco el verte Ya Listo Hemos llegado Hemos llegado Y Pues aquí está La casa De mi cuñada Está vacía Porque Pues se llevan Los muebles A A un departamento Que quieren rentar Y Pues está muy bonita Muy A gusto La cocina Pues sí Esta está Ya está Habitada Habitada Por los gabinetes No por otra cosa Ay Déjenme Me pongo manos A la obra Porque si no No termino pronto Bueno De todas maneras No lo tengo que acabar Ya Solamente Quiero Quiero Adelantar trabajo Ellos van a venir Dentro de un mes Creo Algo así Y Quiero que la casa Este limpia Porque Pues traen un bebecito Chiquito Una niña Pues inquieta Como de Cuatro Caños Ya casi Cinco Y Pues quiero que De menos Este la casa Limpia Para que No se tengan que Preocupar Por andarla Limpiando Y Esto Es lo que Ya llevo Limpio Estas ventanas Esta ventana Esta ventana Esa El pedazo De la De la salita Y la entrada Es lo único Que he limpiado Me falta la cocina Me falta Aquí lo del comedor Y para allá Para los cuartos Para allá Me falta Así que Los dejo Porque le tengo Que poner A hacer Que hacer A fregarle Muchachos A fregarle Y pues Ya volví A mi casa Bueno A la casa de mis suegros Al cuarto Como le quieran llamar A ir Ay no Ya volví Pero es que Está haciendo un calorón Está Está muy caliente Ya Ya comí Ah Ya pues sí Ya hice la comida Ya comí mi marido Ya comí yo Y Pues Ya Solo me queda Despedirme Ah Desearles salud Que estén muy bien Y Y pronto tendrán otro video Ok Nos vemos Adiós Desearles salud